la soledad del rey columna de juan felipe reyes entre paranoia de planes de asesinato al estilo criminal el n con bolquetas llenas de inamita el llanero solitario como lo recordó una editorial de el colombiano ahora siente que le quieren eliminar a él y su equipo una editorial muy descriptiva y con muy buenas fuentes que delatan la crítica situación de soledad en la que vive el primer mandatario de los colombianos si es que ese cargo aún existe parece que entre fantasmas ciegos con la voz de la presidenta laura transcurre el día y la noche en el otrora vibrante e iluminado palacio de nariz ahora venido a menos y convertido en un palacio del terror es un escenario ideal para alguna investigación paranormal alguna psicoponía con voceros del pasado así se habla de allende gonzález el nuevo amuleto de petro burrell además a que demócrata se le ocurriría no dejarlo terminar su mandato ninguno todos creemos que disfrute las mieles de poder hasta el final en su caso de crecimiento escándalo de corrupción fantasmas soledad abandonos familiares chismes y problemas familiares pero los anti demócratas reciben la visita al diablo quien frecuente a soledades y no hay duda de que él es uno de esos y de que si se le está pasando por la cabeza quedarse en el poder sin necesidad de seguir las formalidades democráticas siente que se lo merece pues no lo hemos dejado empezar a gobernar y el pueblo no es el que manda bloqueiga acuerdo y no demora en pasar que en una de esas diatribas presidenciales surja la asamblea popular constituyente con poderes superiores a los de la constitución de 1991 aprobada por la minga transportada en la marcas aeronaves de la fuerza aérea colombiana atrás quedaron las chivas y se decía que urrego se queda y no habrá poder constitucional ni institución que se oponga al mandato popular esa soledad y paranoia me recuerda a la de hitler maduro putin y otros personajes similares aunque podría asegurar que ninguno de esos está o estuvo tan solo como petro rey hitler disfrutaba mucho hacer tras luchar de sus súbditos obligándolos a escuchar sus diatribas demenciales pobre aquel que se durmiera dicen lo mismo el narco dictador maduro que no verme debido a la paranoia de que en cualquier momento pasen por él este sí a pesar de la poca inteligencia un poco más realista y consciente de los avances tecnológicos incluso cuando se trata de asesinar es decir él sí escarta la bolqueta con dinamita y en cambio espera un ataque con un drone militar y no cualquiera sino un Northrop, Grootland, Fired By, The Sound, Network o Noricon Skies, Sailor cualquiera de esos en total 20 y 60 millones de dólares la unidad es muy preocupante lo que relata esa editorial es como para internarlo en la Montserrat aunque nada que no nos imagináramos que estuviera pasando me preocupa que un día tal cual lo teníamos en los 80s en Estados Unidos con la bomba atómica en medio del desespero y salida de otro riego aprieta el botón en el video de la campanita y salida de otro riego 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 y salida